Amanece Amanece, si no estás ya no es lo mismo Me hace falta tu cariño Y bien me despierta por las madrugadas El canario ya no canta Y se ha muerto aquella planta Que los dos llenos de amor vimos crecer Y tu almohada quedó sola Y muy fría está mi alcoba Si supieras cuánto me haces falta amor Amanece Y no siento fuerzas de vivir el día Todos dicen que esto es una tontería Sin saber cuánto en verdad Te extraño a ti Amanece Y ya no es el mismo sol por mi ventana Ya no siento que son bellas las mañanas Y ahora todo me da igual Si no estás tú Y con sentimientos Y ya no es el mismo sol por mi ventana Y ya no siento que son bellas las mañanas Y ahora todo me da igual Si no estás tú Y ya no es el mismo sol por mi ventana Y ya no es el mismo sol por mi ventana Y ya no es el mismo sol por mi ventana Y ya no es el mismo sol por mi ventana